Para eso estamos, para ayudar cuando el equipo lo necesita y bueno, pues contento por sacar esa, ayudar al equipo. Ahora dependemos de nosotros y bueno, creo que todos lo hubiéramos firmado, dependiendo de nosotros en nuestra casa. Creo que teníamos el partido encaminado, estaba claro que en la primera parte podíamos haber matado el partido, no lo hemos enchufado y en Europa pues con muy poco te penalizan, ya se ha sido. En los últimos minutos han metido muchos jugadores arriba, ya nos ha costado salir de nuestro área y bueno, pues con la mala fortuna de ese penalti que nos ha tocado sufrir hasta el final. Yo creo que al equipo no se le puede pedir más, ha hecho todo para ganar, igual que en Bilbao no hicimos lo suficiente para llevarnos los tres puntos, hoy aquí el equipo ha dado un cambio de cara completamente y hemos hecho ocasiones suficientes para habernos llevado el partido sin problemas, pero en Europa no te regalan nada y menos fuera de casa y así ha sido, con muy poco ellos te sacan un empate que te hacen solucionarlo en casa en la última jornada. ¿Hay una cosa cuando os vengo? Sí, ahora hay que limpiar la mente, pensar en el pan de cada día que es la liga, volver a la victoria. En nuestra casa estamos muy fuertes pero tenemos que seguir demostrándolo, no podemos dar un pasito atrás ni bajar los brazos porque cualquier equipo nos pinta la cara y mira, se está viendo que tenemos que dar el máximo a todos los compañeros y seguro que todo va bien. Al Alave es un equipo alegre, un equipo que juega de todo a todos los equipos y nos pondrá en muchas dificultades. Si no somos nosotros mismos vamos a sufrir como sufrimos en cualquier campo, entonces tenemos que en el Madrigal ser nosotros mismos como estamos siendo toda temporada y sacarlo adelante.